Amor y paz para la banda rocarrolera poblana ¿Están siendo felices? ¿Se la saben? Oye cantinero Quiero estar borracho Quiero tomar mucho Quiero tomar mucho para olvidar No importa el dinero ¿A qué traigo para pagar? Oye cantinero Ya tengo derecho Ya soy mayor de edad Hey, yeah Ahí eso de la raza es el Pasito Poblano Que se vea ese Pasito Poblano de la banda de Puebla El chiste es echar desmadre como en la secundaria Hey, 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 hey Doigo esas pinches palmas ¡Puebla esas pinches palmas! ¡Puebla esas pinches palmas! ¡Pueblaном los ojos! ¡Puebla en una secundaria! ¡Puebla esas pinches palmas! Oye cantinero ¡Puebla en una secundaria! Quiero estar borracho No es la mujer que quiero Con otro se fue a parchar No sé nada, le puedo servir Este manicomio no tiene servicio de bar Y no soy cantinero, soy el logiero de este hospital Que se vea ese pinche pasito poblano ¿No quieres enseñar las madras como la secundaria? ¡No hay vuestras palmas, pueblo, no paren! ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!